Una vez más estamos aquí en Videoteca IDI y vamos a tratar precisamente este tema es bastante sensible imaginemos que estás bla 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 algo así como cuando hablas solo por hablar y precisamente vamos a abordar este mandamiento que es el número 9 que se refiere al mandamiento 32 de acuerdo con el orden que llevamos es el noveno del decálogo que se refiere precisamente a no hablaras contra tu prójimo falso testimonio, que feo es eso vamos a ver algunos textos, te parece Dios habló y dice no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo bastante sensible el tema entonces hay que ver como manejamos nuestro hablar no tratando de perjudicar a nadie para eso es la, ese término tan fabuloso que es la asertividad y en esta otra versión que es la traducción al lenguaje actualizado dice no hables mal, no hablen mal de otra persona ni digan mentiras en su contra es parte del honor, de la honestidad precisamente entonces vamos a ver que pasaba con la cultura prehispánica un dato que nos encontramos dice la mutilación de la nariz, fíjate nada más con la de las orejas fue el castigo mexica destinado a los traidores y mentirosos ahí está fuerte esto no obstante, aunque la mutilación existió en el sistema judicial náhuatl no se aplicó para transgresores sexuales contrarios a otros pueblos entonces este, ahí si era muy muy penalizado esta parte hay que tomarlo en cuenta entonces llevamos nuestra contabilidad y vemos efectivamente esta parte ilustrativa de que les cortaban la nariz y las orejas está fuerte esto imagínate ver a alguien así sin orejas y narices es que andaba de hablando de más, no muy bien, entonces vamos a ver aquí que nos encontramos con el 32 en esta numeración que llevamos en biblioteca y en comparación con Rambán que es el 37 no ser testigo falso se refiere precisamente al noveno del decálogo y lo ubicamos en Éxodo 20.16 luego entonces abordando este tema vamos a anotar algo muy importante que este término loidoreo precisamente se encuentra en las sagradas escrituras ubicándose en el diccionario Estrón como el G3058 y dice aquí loidoreo que se refiere a algo así como insultar injuriar maldecir ofender y calumniar todo esto lo abarca esta expresión y es que es en lo que podemos caer caer con facilidad ¿de qué se trata? pues ir aprendiendo ir madurando ¿qué te parecería si dijéramos aprender a amar a los demás? y vamos a ver otra lámina y nos dice Juan 9.28 y le ultrajaron y dijeron tú eres su discípulo pero nosotros discípulos de Moisés somos entonces aquí están con este encuentro con el maestro y lo están ofendiendo que es ultrajar exactamente ¿sí? entonces hay varios de ellos de estos textos como Hechos 23.4 y los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios maldices ¿te acuerdas de ese momento en que incluso le pegaron en la boca a Pablo al apóstol Pablo y él precisamente en 1 Corintios 4.12 y trabajamos obrando con nuestras manos y fíjate nos maldicen y bendecimos padecemos persecución y sufrimos ¿qué maduración había logrado este varón? que lo maldicen y él y él bendice parte de la maduración espiritual por supuesto y 1 Pedro 2.23 quien cuando le maldecían no retornaba maldición parte del aprendizaje que adquirió el apóstol Pablo por eso él dice sean imitadores de mí así como yo de Pablo y fíjate precisamente es la parte que mencionamos ahorita aquí ¿quién dijo pared blanqueada? el apóstol Pablo precisamente le dan el el golpe en la boca y es cuando le dice pared blanqueada y es cuando le dicen al sumo sacerdote te atreves a maldecir y le dicen ah perdón no sabía que este hombre era así pero él entendía que lo estaban tratando tratando con injusticia sepulcros blanqueados otro término ¿quién lo dijo? el maestro ¿sí? de aquellos hombres que les dice son hipócritas y son sepulcros blanqueados por fuera se ven muy blanquitos pero por dentro pues el muerto se está echando a perder generación de víboras ¿también quién lo dijo? Juan Juan el Bautista Mateo 3.7 les habla a aquellos fuertemente y les dice generación de víboras y otro texto que es perros mudos allá en Isaías 56.10 preguntamos todos estos que estamos viendo aquí son insultos es que híjole pues cómo voy a decir que no el maestro pudo ser capaz de insultar bueno vamos a ver qué tiene su contexto para referirse a eso ¿verdad? bien vamos a considerar esta palabra que es interesantísima como sac 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 sacac ahí es no es una ch sino es como ca es sac sac y esta palabra viene de de estas letras que es una sadi una hate y una kuf y esta palabra significa de alegría o burla o acariciar también reírse bromear carcajadas o tal vez jugar también ¿sí? y es interesante porque nos vamos a encontrar esto porque y tenemos que darle bien la idea porque precisamente alguien dice es que te estás burlando no solamente me estoy riendo entonces hay veces que en la ofensa está la burla pero vamos a ver aquí algunos textos por ejemplo la de la risa de Sara ¿te acuerdas? cuando le dice vas a tener un hijo y se ríe ¿pero qué crees? que también se rió Abraham y a a Sara la regañan y a Abraham lo premian ¿habrá sido diferente la risa? es que fíjate que la misma risa puede significar burla o también puede significar reírse entonces para los estudiosos dicen que la risa de Abraham fue una risa de alegría mientras que la risa de Sara era de como que no lo creo ¿sí? eso es lo que dicen los expertos otro texto bastante interesante es este de de Génesis 19 14 entonces salió Lot y habló a sus yernos los que habían de tomar sus hijas y les dijo levantaos salid de este lugar porque el señor va a destruir esta ciudad mas pareció a sus yernos como que se burlaba o sea no le creían entonces también aquí se estaba utilizando esa misma palabra zakak y ve que vemos que si en algunos momentos ese zakak puede ser considerado como una burla o una risa de alegría de gozo entonces veamos otro más Génesis 26 8 y sucedió que después que él estuvo allí muchos días Abimelec ley de los rey de los filisteos mirando por una ventana vio a Isaac que jugaba con Rebeca su mujer entonces aquí estamos viendo esta esta otra traducción que 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 es interesante porque dice que jugaba con su mujer y y es que eh ahí este hombre Abimelec se la habían presentado como su hermana pero él ve que están jugando y él dice porque me mentiste yo veo que es tu mujer pero como como lo entendió él porque precisamente la palabra que estamos mencionando que es zakak puede ser considerada como incluso como jugar pero según esto vamos a ver que en la mayoría de otros textos esta parte de jugar entienden los expertos que no se refería a un tipo de juego como cualquiera chino más bien otras traducciones y por eso entendemos que Abimelec se dio cuenta que era su esposa porque dice así un día Abimelec mirando desde su ventana y vio que Isaac estaba que crees acariciando a Rebeca entonces este pues por eso se dio cuenta que era su su esposa no porque le anduviera escondiendo las cosas o estuvieran jugando las escondidillas no había un juego había una actitud ahí que lo hizo pensar Abimelec estos me están engañando y es su esposa y efectivamente acertó en 12 1 de los números vamos a ver algo aquí ya entrando un poco más de lleno al tema y dice aquí María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita hay veces que pensamos que tenemos derecho de poder hablar de los demás aunque sea nuestro pariente y aunque fuera el menor pero no el señor lo reprende ambos y dice aquí en el contexto de números 12 el hecho de que el eterno afligiera solo a María implica que ella era la precursora de la denostación de Moisés que involucró a Aarón te acordarás que María era la mayor de los tres y entonces se ve que ella fue la que empezó con esa murmuración en contra de su hermano y el eterno no le parece entonces te acuerdas que se volvió blanquisca la mujer de la lepra que se le pegó ya después se rogó por él por ella y el eterno pues sí la retiró de ella esa enfermedad pero aquí hay algo muy importante ¿por qué Miriam o María hablaría mal de de su hermano o por qué hay veces que tú y yo hablamos mal de alguien ¿por qué será? vamos a poner varias varias opciones y tenemos aquí a un un par de mujeres podrían haber sido hombres y preguntamos ¿qué nos lleva a murmurar? opción A frustración porque no se obtiene algo podría ser B impotencia ante una situación ¿qué te parece? también C por falta de autocontrol es que cuando ya menos supe ya lo solté podría ser otro porque me da coraje que tengan más que yo fíjate cuántas cosas pueden pasar detrás de una murmuración porque no se ha aprendido a amar a los demás entonces fíjate que importante esto yo veo esta parte importante porque no aprendemos a hablar mal a los de los amar a los demás hay una cuestión que vi en las redes y dicen que si de alguien no tenemos el conflicto de que nos supere son nuestros propios hijos hasta nos da gusto porque los amamos porque nos da gusto que nos superen pero porque no tener este mismo sentimiento hacia los demás que tiene más que gusto que nos dé que tengan más que prosperen eso es cuestión de madurarlo entonces vamos a poner mucha atención a todos estos incisos que en el final del tema pues tenemos que pensar que tenemos que superarlo por consiguiente este texto de filipenses 2 14 en esta traducción actualizada hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo hay veces que por cualquier cosa se alegan y discuten y gritan eso no es sano para nada primera de pedro 4 9 nos dice algo parecido reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos sino hagan que se sientan bienvenidos si porque se acordaron de aquella vez que reciben al maestro en su casa y le dice entra la mujer a a entrevistarse con Jesús está sobando los pies y dice aquel Simón si este fuera profeta sabría qué clase de gente es esta que le está tocando a los pies y es cuando el maestro le llama la atención y me llama la atención este texto de primera de 4 9 de Pedro porque cuando tú recibes a alguien en tu casa pues hazlo con amabilidad pero bien sincero y no hablando a sus espaldas y esto también lo tenemos que madurar por supuesto que sí luego entonces vamos a ver aquí otra palabra que es muy importante fíjate nada más a dónde hasta dónde puede llegar la murmuración la murmuración entre los humanos pues si se da y es la que vamos a a trabajar mucho y la teluna qué tal la teluna a qué se refiere vamos a ver que es una es una tab es una lamed es una nun y es una hate una hey entonces esta palabra tan 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 particular aparece en el texto bíblico siete veces y es una murmuración en contra de quién crees del creador imagínate si en un momento dado como lo dice el texto aquel si no amamos al prójimo cómo vamos a amar a dios y si nos gusta hablar de los demás pues por supuesto que vamos a pensar mal del eterno entonces son son todos estos textos que te mencionamos aquí de éxodo 16 todo el recorrido del éxodo 16 hay una inconformidad fuerte del pueblo que empiezan a a murmurar pero no en contra de Moisés directamente en contra del eterno si mucho ojo y también hay en números 14 también hay una murmuración muy fuerte 14 27 y 17 5 y 10 de números también ahí está algo algo seria la cosa porque no se mide las personas y no solamente se atreven a murmurar en contra de los del prójimo sino además del creador es algo muy grave nos encontramos otra palabrita que es gong gusmos y esta palabra que es una palabra griega aquí vamos todo para repasar nuestro nuestro griego bueno ahí nos está faltando que se marque una omicron ahí va a salir va a salir yo creo hasta el final entonces este significa murmullo murmullo en griego por supuesto o murmuración y fíjate también aquí algo 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 serio en hechos 6 1 dicen aquellos días crecieron el número de los discípulos y hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos quienes murmuraban los judíos que eran de vivían allá en la grecia que eran griegos y los judíos que eran hebreos y dice y menospreciaban a las vidas de uno con respecto al otro entonces este como es que es tan importante que en todas hacia la socialización que llevamos nosotros llevamos pues aprendamos precisamente a llevarnos bien a mirarnos como hermanos bien bien sin sin cuestión de conflictos pleitos y demás creo que creceremos bastante bien y aquí dice aquí no importa si se habla bien o mal siempre se habla bueno que bueno cuando se hable bien a nadie le afecta aunque si no se lo explicas al otro pensará que estás hablando mal de él por eso se dice que también es murmuración si mejor si alguien ves que está bien te está observando pues mejor invítalo a que escuche lo que estás diciendo si de esa manera no se vaya a molestar murmullo se refiere a un ruido confuso y poco intenso que se produce cuando dos o más personas hablan en voz muy baja desde el interior de la casa se percibía un murmullo de conversaciones las luces se apagaron lentamente y los primeros acordes se abrieron paso entre el murmullo de la multitud entonces es muy importante que consideremos esta parte que puede ofender y fuertemente por eso la repetimos aquí ahora en otro colorcito pero es igual porque la repetimos porque para que se nos quede más grabado que el murmullo es ese esa plática que solamente quieres que uno lo escuche que no quieres que los demás lo escuchen pero si te ven piensan que posiblemente lo estés hablando por eso es importante si le vas a decir algo a alguien en secreto mejor llévatelo por allá donde no te vean y no haya malos entendidos ¿por qué? porque precisamente fíjate ¿qué pasó aquí? preguntamos la murmuración ¿lástima? claro alguna vez yo creo te la han hecho a ti ¿sí? y es por falta de amor a los demás que se va a ofender no me importa son palabras arrogantes entonces vamos a ver algo importante tenemos que aprender a blindarnos ¿qué es blindar? es cuando te pones protectores para que lo que digan o hagan pues no no te afecte ¿sí? entonces dice que les estés siete veinte fíjate ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque es muy cierto por eso al principio del tema dijimos es posible que hagamos esto o esto o que hagamos por una frustración porque no tenemos hablamos de más y todo lo demás porque nos da coraje ¿sí? ¿sí? pero entonces muy importantemente hay que tomar en cuenta todo esto que está diciendo este texto con entendimiento y dice el veintiuno tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablaren para que no oigas a tu siervo que dice mal de ti y fíjate lo que dice el siguiente versículo porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces no una de dos muchas veces hay que entender esta parte ¿sí? y claro que esto está en tiempo en tiempo pasado lo cual significaría en todo caso que tenemos que mejorar en este en este proceso de maduración en la iglesia ¿no? y comprometámonos de alguna manera a ya no hacerlo mejorar mejorar sí pueden pasar dificultades problemas pero hay que hay que mejorar sin duda ¿sí? entonces vamos a ver aquí qué significa ser vulnerable la palabra vulnerable se utiliza como objetivo para hacer referencia a una persona o cosa que puede ser dañado o recibir lesiones bien sea físicas o morales ¿sí? entonces podría ser que nosotros seamos seamos vulnerables y ya nos dijeron esto y ya nos dolió y pero ya cuando la cosa es seria pues por supuesto que tenemos nosotros que este ver la manera de cómo remontar las cosas y no dejar que eso nos dañe que no nos afecte pero así como en un momento determinado podemos ser presa también nosotros podemos dañar a otros mucho ojo ¿sí? dice más la palabra vulnerable es de origen latín de vulnerabilis de vulnerabilis una palabra formada por vulnus que significa herida y el sufijo habilis que expresa una posibilidad por lo tanto es la posibilidad de ser herido ¿sí? entonces este cuando uno es vulnerable pues lo que tiene que hacer es blindarse por eso es la lámina anterior que vimos ¿no? entonces fíjate es muy importante que seamos muy sensibles muy humanos para entender que las personas vulnerables se caracterizan por ser frágiles o incapaces de soportar algún acto es un principio en un principio perdón se relaciona el término de vulnerabilidad con niños ¿es cierto? los niños son muy muy frágiles puedes hablar un poquito o subir un poquito el tono y piensan que ya les gritaste por eso hay que entender esto ser muy humanos con los pequeños no solamente con ellos con las mujeres y con los ancianos ya que poseen mayor fragilidad con respecto a otros grupos de personas por ejemplo un niño es vulnerable frente al maltrato de un adulto muy importante esto ¿sí? entonces por eso en esta lección lo que estamos viendo es que debemos ser muy sensibles no buscar dañar a nadie jamás lo hagamos ni gritarles ni no 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 que no haya agresión de nuestra parte ni a las mujeres ni a los de edad mayor ¿sí? y usé el término de edad mayor precisamente para no herir hay este otro concepto también dice aquí también una persona puede convertirse en un ser vulnerable debido a ciertas circunstancias por las que esté atravesando en ese momento ¿sí? por alguna crisis emocional como es el caso de la muerte de un pariente un ser querido la ruptura en la relación amorosa también la persona se vuelve muy vulnerable entre otras lo que hace a la persona débil y puede ser herida con facilidad por eso siempre tenemos que medir nuestras palabras y si en un momento dado ¿crees que es mejor desistir de lo que ibas a decir? mejor y es como hablábamos otra vez que Shabbat también uno de sus significados muy importantes es desistir y cada que vamos aprendiendo algo y vamos mejorando y vamos este midiendo nuestras palabras nuestro actor sobre todo ¿qué crees? nos aproximamos a ese Shabbat mucho ojo muy bien así mismo un individuo vulnerable es aquel que presenta en términos generales fíjate condiciones sociales como la siguiente por aspectos culturales ¿sí? hay veces que empezamos a hablar no, es que yo sí estudié yo hice mi maestría hice mi doctorado y todo ¿qué caso tiene que lo digas para hacer sentir mal al otro? si estás en un trabajo sí presenta tu currículum pero si estamos hablando entre con los que nos estamos relacionando ¿qué caso tiene? ¿sí? o por condiciones cuestiones educacionales por ejemplo yo fui a la escuela X o Y y ahí sí pagaba ¿qué objeto tiene? o por cuestiones económicas yo sí tengo entonces un pobre si vamos a lastimar entonces pues estamos lastimando estamos afectando al que nos escucha o por cuestiones políticas también hay veces que por este aspecto se hiere se lastima lo que trae como resultado una desigualdad en la sociedad pero si bien es cierto esto puede traer una diferencia entre entre nosotros pero si podemos nosotros presentar estas características muy importantes que si yo aunque tenga todo ese perfil yo tengo que ser que empático y para ser empático que se requiere es que yo soy muy empático sí pero si estás maltratando y estás mal mirando y te estás portando arrogante no eres empático déjame decirte que eres antipático porque ser empático significa ser susceptible sensible a lo que el otro del otro estoy percibiendo sí y por lo tanto entonces ahí estamos mostrando lo aprendido de la palabra del eterno porque en la palabra del eterno nunca 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 pero nunca se estimula el ser arrogante el presentar antivalores dice proverbios 24 16 importantemente es cierto porque podemos entender de alguien de alguien que si lo sabemos que es justo y decimos no pero él se va a levantar porque así lo dice el texto porque aunque el caiga siete veces siete veces se levantará pero los perversos se hundirán en la desgracia aun cuando sepamos que es alguien fuerte sólido no hay que herir a nadie insisto porque podemos nosotros ser ese al que nos lastimen en esta traducción no importa cuántas veces caiga siempre se levantará en cambio el malvado cae y no vuelve a levantarse ¿sí? ¿por qué? porque precisamente va a haber un estado de fragilidad y es importante que lo entendamos que va a haber quien no se levanta pero no 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 solamente vamos a a pensar que es porque es malvado podría ser que nosotros seamos los culpables y hay que difícil es cargar con cosas de estas entonces como quiera que sea muy importantemente hay que aprender esto que si hay quien aprende a caer pero también para aprender a levantarse mucho ánimo y seguimos aquí en videoteca id